Salve mi tierra, mosquera, honor de escudo y bandera, doble, sencilla y hermosa, radiante como una rosa, en tu laguna la herrera, se contonean las estrellas, y eres la dulce anfitriola, el janealasta español. Salve mi tierra, mosquera, amigo de escena, tu nombre lo llevo en el alma, tu mente alegre y sincera, mi estira que siempre te quiera, mosquera, mi cura y mi abuelo, de ancestros, de colmo, de orgullo, por eso mi oración te clora, a ti, María, se le adora. Las aguas del río Bansillas, le dan riqueza a tus campos, y le aderezan las haces, el verde de los paisajes. Arquidó del santuario, el cuento de chinchas y panches, donde terminó la gloria, escrita está en nuestra historia. Arquidó del santuario, el santuario, el santuario, el santuario, a ti, la libertadora, lloró en su nuevo viaje, mosquera, mi cura y mi abuelo, de ancestros, de colmo, de orgullo, por eso mi oración me implora, a ti, María auxiliadora.